Se viene la radio 2.0 y vamos a ir a Andes de nuevo porque es que siempre el que tiene toda la información y vamos a bajar ¿vale? Lore. Nueva página web disponible de las cámaras de Star Park. En esta sale el vídeo de los Brawlers. Aquí sale la página que lo guardaremos. Se puede interactuar con el libro y con el ordenador que eso lo veremos también. El código este. Aparentemente la página está terminado por lo que es una infiltración a media. Ya la están subiendo los cuadros de contenido así que ni filtración ni hostias. Voy directamente a lo que voy ¿vale? En la página donde se menciona la creación de una nueva nación hace 87 años donde todos los hombres son creados por igual. No sé qué significa nada. Esto es demasiado para mí. Y aquí sale la actualización que pone las frases en realidad parte del discurso de Gettysburg dado por Abraham Lincoln en 1863. Esta es la traducción. Hace 47 años nuestros padres produjeron en este continente una nueva nación concebida en libertad y dedicada a la proposición de que todos los hombres son creados por igual. Está metiendo muchos lore de repente en plan muy 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 bestia. Estaba empezando a dar un poquito de hype. Me está recordando al tema de la radio. Visto lo visto vamos a meternos en la página y vamos a ver un poquito. Ahora sí que tengo que quitar la música y quiero ver qué tal porque me he metido un poquito a ver qué tal y no he visto mucha cosa. Transición test. Se supone que se tiene que escuchar. Hay cosas para interactuar. Es decir, esto se puede interactuar. El libro también que hemos visto antes. Aquí también el teléfono. Se puede bajar. No. Subir. No. Y no me salen tampoco los controles. Se supone que tienen... Vale. Hostia, le doy sin querer. Me he rayado. Esto es lo que... Justo lo que decía, ¿no? Hace 47 años estos padres produjeron en este continente una nueva nación concebida. Vale. Aquí no puedo tocar. Aquí tampoco. Esto tampoco. La... Oh, vale. Si le doy va cambiando las pantallas. Si le doy aquí, si le doy aquí. Si le doy aquí. A lo mejor tengo que hacer algo para que se ponga... Aquí en el medio no puedo darle. Esto es una rayada, la verdad. Ah, bueno. Ahora sí me han salido los botones. ¿Vale? Me han salido aquí. El libro. Me llamo aquí. Pone Test Locktile. 6 de octubre. This is a test event. En Trans. This is a test event. Lo traduzco así directamente. A ver. Ups. Pues nada. F. A very long local location name. Es curioso porque lo pone como en mayúscula. A, V, L, L, N. En Trans. Tal. Lo que pasa es que es la hora. Bien, ¿no? Este es más largo. Es raro. Bueno, no puedo darle aquí tampoco, ¿no? Aquí tampoco le puedo dar. Y aquí sí. Security Tapes Archives. Códigos de seguridad, ¿no? Por lo que estoy viendo. Timecoder 2.1. Si pongo el número este... Lo que estaba diciendo antes. 6, 5, 7, 8, 9. Vale. 6, 5, 7, 8, 9. Si lo pongo aquí... 6, 5, 7, 8, 9. Vale. Aparece esto. Si ponen el código aparece esto. Por la cara. Tal cual. Vale. Y el otro código, ¿cuál era? Tío, esto está una rayada, tío. Y sale el vídeo de Mandy, ¿no? Con Chester y tal. Pero ¿qué tiene que ver esto? Y además hay una pantalla de error. Aquí está la taza de Star Park. Que tampoco puedo hacer nada. A lo mejor puedo tocar algo mientras está este... Es que toco algo y brilla el pantalla o algo. Digo, estoy tocando algo. Esto que aquí se va directamente. Pero hay mucha cosa más, ¿no? Es decir, esto no puedo bajarlo ni nada. Y esto es lo que hemos dicho que se escuchaba, ¿no? Ya sabéis cómo es Star Park. Y esto, bueno, en los botones estos ya ni te cuento. Así que... Esto si para... Lo para directamente. ¿Te da play? Sí, lo para. Y en live tampoco puedo hacer nada. No sé. Está siendo raro, la verdad. Está siendo bastante raro el... El tema de Star Park. Más raro aún es que no se escucha el sonido, de verdad. Se escuchaba en plan como interferencias. Pero bueno. Supongo que saldrá algo. Saldrá alguna cosa para... Poquito a poco, ¿no? Digo, ya. A lo mejor hay interactuar con los lápices. Con esto de aquí, ¿sabes? Still waiting for my promotion. Don't forget your favorite park security. Y de GG. 123456. Me pongo en todo. Puedo parar las cámaras y cambiarlas de sitio. Poderlas X. Pero que salga el error también es raro. Si yo le doy aquí... ¿Vale? Estaba dándole aquí. Salía 2 de octubre, ¿vale? 6 de octubre, tal. 2 de octubre, ¿no? Si le doy aquí... O sea, es 18... Perdón. 18 de septiembre, ¿vale? Vale. Es decir, es como que estoy pasando las páginas. Porque aquí me sale... 16 de septiembre y pone... Don't forget your favorite park security. Y de GG. 123456. Después pasando a las páginas... Still waiting for my promotion. Y still waiting for my promotion. Es decir, no sale nada más. ¡Aleluya! A ver si se escucha, tío. Esto es lo que quería que se escuchase, chavales. O sea, que es una tontería. Pero bueno, que al menos quiero que la escuchéis, ¿sabes? Nada, después del principio dijimos todo lo de la tontería. A la radio siempre se escucha lo mismo. Y después pasó en la radio que se empezó a escuchar cosas continuamente. Esa pantalla amarilla no había salido antes. Que ponía sincronizando. Y si busco... A ver. Ábrame una cosa. Brawl. Uy. En Brawl. Stats, ¿no? Si yo pongo aquí el hashtag... EG... 123456. No. No. Solo puede acabar en... 0289. A ver. El 12345 tal vez sea... Algo de... De como yo voy a ver en la pantalla. 1, 2, 3, 4, 5. Ended. Este no lo había salido antes, ¿eh? Mierda. ¿Cuál estaba ahí, tío? ¿Cuál vídeo estaba ahí? Uy, 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 uy. Estaba pillando, ¿eh? No, sí. No, estoy creciendo, no. Mierda. Quería quitarlo. Hostia, qué liada. Había terminado, tío. Me cago en todo. Se me ha bocado. Bueno. Se me ha bocado, chaval. No hay... No hay mucha cosa más entonces. Habrá que esperar, chavales. No hay mucha cosa más